Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos Hoy encontrada en la casa del vecino tenemos Noche de Miedo, film dirigido por Tom Holland y protagonizada por Chris Sarandon, William Rackstein, Amanda Beers, Rudy McDowell y Stephen Joffrey Con una duración de 106 minutos del género terror y comedia fue estrenada en 1985 Empezamos en la cama con Charlie y Amy, una pareja de adolescentes que dejan lo que están haciendo para ver un programa de televisión llamado Freak Night Pero antes Charlie ve pasar a dos empleados de mudanzas moviendo una especie de tabú a plegar noche Cosa extraña, la cosa es que no se entera de que Amy esté preparada para, bueno, una noche de sexo Pero pierde el tiempo mirando por la ventana y ella se enfada, así que next Charlie es fanático de un programa de televisión de terror que siempre tiene puesto cuando está en su habitación y eso es mucho tiempo Presentado por el ex cazador de vampiros de películas Peter Vincent Una noche Charlie descubre que su nuevo vecino de al lado, Jerry Dandridge, es un vampiro responsable de la desaparición de varias personas Ah, y que come manzanas ¿Por qué no decirlo? Después de decírselo a su madre y que pase de él, Charlie le pide ayuda a su novia Amy Peterson y a su mejor amigo Ed Thompson, alias el rata, antes de ponerse en contacto con las autoridades porque sus amigos piensan que se le fue la olla Bueno, la cosa es que el detective Lennox va con Charlie a la casa de Jerry para interrogarlo pero alguien con quien convive Billy Cole les dice que Jerry está de, bueno, de viaje de negocios Charlie revela sus sospechas sobre el vampirismo de Jerry y Lennox, el detective, se marcha furioso y bueno, claro, no me extraña Esa noche, Charlie se sorprende a ver a Jerry dentro de su casa, invitado por su madre Más tarde, Jerry visita a Jerry y le ofrece una opción Ignorar sus actividades vampíricas o bien, sabe lo que le va a pasar Charlie se niega, planteando un crucifijo contra Jerry Cuando Jerry, el vampiro, intenta empujarlo por la ventana, Charlie apuñala la mano de Jerry con un lápiz Entonces Jerry se enfurece y destruye el vehículo de Charlie en represalia y amenaza a Charlie por teléfono Uy, uy, cuidado La cosa es que el chaval recorre a Peter Vincent en busca de ayuda pero Peter descarta a Charlie como un fanático obsesionado Más tarde, Amy y el rata, temiendo por la locura y la seguridad de Charlie, contratan a Vincent Pero ellos sí que pueden Para demostrar que Jerry no es un vampiro, le hace beber lo que dicen que es agua bendita pero solo es agua del grifo Jerry le ha afirmado a Peter que beber agua bendita real estaría en contra de sus convicciones religiosas Entonces Peter Vincent descubre que Charlie tiene razón sobre la verdadera naturaleza de Jerry después de mirar su espejo del bolsillo Lo que hace que accidentalmente deje caer el espejo Lo que hace que el cazapampiros se largue del lugar sin pensarlo recogiendo el espejo del suelo Pero Jerry se entera de su descubrimiento después de encontrar un pequeño fragmento de ese pequeño espejo El vampiro persigue a el rata, convirtiéndolo en vampiro Más tarde, el rata procede a visitar a Peter Vincent e intenta atacarlo, solo para ser rechazado cuando es quemado con un crucifijo en la frente Por otro lado, Jerry persigue a Charlie y a Amy hasta un club nocturno donde se pone a bailar con Amy mientras Charlie intenta llamar a la policía Jerry hipnotiza y secuestra a Amy que se parece al amor perdido del vampiro y es cuando la muerde Sin ningún lugar al que acudir, Charlie intenta obtener la ayuda otra vez ¿Por qué no? de Peter Vincent Asustado, inicialmente se niega pero luego reanuda de mala gana su papel de cazador de vampiros Y en el acto final de esta historia al entrar a la casa de Jerry los dos pueden repeler a Jerry usando un crucifijo aunque solo por las obras de Charlie ya que él es el único que tiene fe en su poder espiritual Billy aparece y tira a Charlie por la barandilla mientras Peter huye a la casa de Charlie Allí es sorprendido por el rata quien lo ataca en forma de lobo solo para ser atravesado en el corazón con una pata de mesa rota sostenida por Peter Entre los dos destruyen a Billy que se derrite en una especie de baba y arena mientras Peter puede atraer al exceso de confianza de Jerry frente a una ventana usando un crucifijo que ahora funciona debido a su fe renovada y a sus habilidades es cuando sale el sol y Jerry se transforma en un murciélago y ataca a Peter y a Charlie antes de huir a su ataúd en el sótano mientras Charlie y Peter lo persiguen este último abre el ataúd de Jerry e intenta clavarle una estaca en el corazón mientras Charlie lucha contra Amy que casi ha completado su transformación a romper las ventanas oscurecidas del sótano Peter y Charlie exponen a Jerry a la luz del sol destruyéndolo y devolviendo a Amy a su forma humana una noche más tarde Peter regresa a su serie de televisión Fright Night y anuncia una pausa de los vampiros presentando en su lugar una película sobre invasores alienígenas Charlie y Amy miran el programa mientras se abracan en la cama él se levanta para apagar el televisor y ve unos ojos rojos en la casa ahora vacía sin que ellos lo sepan acaba de mudarse un nuevo vecino fin de esta historia Noche de Miedo se ve como un clásico de culto que inspiró una secuela menos exitosa en 1989 y una nueva versión subestimada de Gran Presupuesto en 2011 que a su vez generó una secuela directa a vídeo que es mejor olvidar y una variedad de productos mucho más allá de lo que uno esperaría de una película de terror de mediados de los 80 se ha convertido en el trabajo insignia de Holland junto con el Muñeco Diabólico de 1988 los años 80 estuvieron llenos de películas de slasher inspiradas en Hollywood y Viernes 13 que comerciaban con realidades sombrias que se torcieron pero Noche de Miedo ayudó a volver a poner de moda a los ghosts más imaginativos con la ayuda de Pesadilla de Mestril de Wes Craven el año anterior es difícil imaginar que las películas como Jóvenes Ocultos se hicieran sin Noche de Miedo abriendo el camino unos años antes y con películas como Near Dark The Monster Squad y Vampire's Kiss completando la década por un tiempo el horror de los 80 se sintió sinónimo de vampiros por supuesto, según los estándares actuales los vampiros eran un buen relativamente escaso habría sido increíble haber visto a Vincent Price en el papel falso de Cazador de Vampiros Peter Vincent como se planeó originalmente un personaje que es la mitad de su homólimo junto con Peter Krushing pero Price no aceptó papeles en películas de terror hacia el final de su carrera profesional y a la edad de 75 años a Price le hubiera gustado la energía vivaz de la leyenda del planeta de los símbolos Roddy McDowell que fue elegido después de aparecer en Class of 84 que escribió Holland mi valoración de Noche de Miedo es de un 6 sobre 10 un fárrago de exageraciones caricaturescas bocas llenas de colmillos garras afiladas como navajas y ojos como carbones encendidos ni siquiera debería comenzar a funcionar y sin embargo extrañamente lo hace más o menos gracias al manejo seguro del escritor y director Tom Holland y dos actuaciones en particular Stephen Joffrey como el amigo de Charlie el rata y Roddy McDowell como el tímido cazador de vampiros echarle un vistazo y a divertirse por último suscríbete al canal dale un me gusta ve grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado